Hoy que me siento solo Pregunto a mis amigos Si acaso la han mirado Si saben su camino Confiado en su cariño Jamás me preocupaba En darle mis caricias Al fin ella me amaba Pero en aquella noche Me dio la despedida Me dijo yo me marcho Por no amargar tu vida Ahora me pregunto Al evocar su nombre Si fui muy poca cosa O me faltó ser hombre Hay quienes me platican Que alguna vez la vieron Llorando de tristeza Por culpa de mi amor Por eso me pregunto Al evocar su nombre Si fui muy poca cosa O me faltó ser hombre ¡Ay! ¡Cuánto sufro! Hay quienes me platican Hay quienes me platican Si fui muy poca cosa O me faltó ser hombre Áir No Preguno de hoy Si fui muy poca ما Soy muy poca de un ¿Preguntas mi amor? Gracias.